Hola Sagitario, bienvenido al Camino Encantado, recuerda de suscribirte, dar like, comentar, hacer tu pregunta para que el alcoholismo de esta plataforma me ponga y pueda tomar seguidores, suscriptores, es muy importante para mantenerse en esta plataforma. Y bueno, vamos a comenzar con las energías del 2024 y vamos a ver cómo una carta nos dice, cómo vas a estar tú ahí en ese 2024 en tu energía de agosto. Pues déjame decirte que tienes aquí el tres de oro. Es una carta que está reflejando que estás logrando las cosas. Quizás no estés viendo todo así claramente lo que necesitas ver, pero vas en camino de lograr lo que te propongas. Así que tienes aquí bastante lucidez y bastante ayuda y soporte de la comunidad o vas a conocer gente que te van a ayudar a encaminarte. De tal manera que te veo feliz, te veo con salud y te veo contento. Porque el tres de oro es recibir ayuda, es solidaridad, es no aferrarte a cosas sino a creer en tu proyecto, a tener lucidez. Eso es lo que importa en la vida y eso te está acompañando en el mes de agosto, Sagitario. Imagínate qué buena carta para describir cómo tú te vas a estar sintiendo en agosto. Aquí sale también como en un viaje con otras personas, así que puedes estar midiendo el bolsillo también. Y vamos a hablar entonces de la economía tuya en el mes de agosto. Porque para gastar hay que tener dinero, ¿verdad? Porque si no gastamos lo que debemos. No hablemos de economía, porque así en general, porque las cosas a veces se nos dificultan. Pero ahí vamos, abriendo siempre la puerta a lo positivo, que llegue por allí. Y hablando de economía, recuerden que Mercurio está retrógrado. Si vas a viajar, revisa tu itinerario, revisa tus horarios, revisa todo, chequea todo para que no te vayas a quedar retrasado, porque eso es retrógrado, retraso, revisa, reconsidera. Todo lo que viene con una red de repetir, eso es retrógrado. Entonces cuando tenemos ese Mercurio retrógrado, si tenemos citas importantes, tenemos que llegar a tiempo, vamos a salir a tiempo, con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para no quedarnos atrapados en un tráfico, etc. Si vamos a viajar, revisar que tenemos todo más a control, el pasaporte, lo que necesitamos, el dinero, el teléfono, en fin. Hay que estar preparado en retrograbación de Mercurio, porque las comunicaciones se ponen difíciles, se va el internet, se cae la línea, en fin, todas esas cosas pasan. Pero sobre todo si vas a comprar algo de valor, especialmente electrodomésticos, evítalo, porque te puede salir malo. Carros también, es preferible esperar que pase la retrogradación. Pero si no puedes esperar, lo puedes hacer, pero tienes que reforzar las garantías de tu compra, ¿correcto? Entonces, imagínate, en economía, viene aquí uno de las oportunidades exitosas. Esta carta es un as, un as de espada, que habla de un beneficio, habla de una oportunidad, de un triunfo. Algo que estabas cocinando entre manos, se te da. Y por lo tanto, pues, en mejora de la economía y el aspecto financiero. Habla aquí porque, de alguna manera, te ha estado preocupando la situación actual, los pensamientos te agobian. Esta es una carta, es un 10 de espadas, que dice que en algunos momentos en la vida pareciera que tocas el fondo, pero la solución siempre va a venir a ti. Porque esta es una carta 10, que se abre, que termina una situación, que viene una solución, un final del problema. Ahí, esta carta promete un cambio, pero promisorio, a pesar de que usted vea ese señor clavado, pero no está muerto, está viendo el amanecer allí. Así que, es un momento nada más, es un estado, un instante. Un poquito largo para algunos, más largo y menos largo para otros. Pero una situación que viene con una etapa final, algo que debió concluirse, viene ahora en el mes de agosto en la economía. Se logran acuerdos, o sea, que aquellas personas que están emprendiendo un nuevo negocio, emprendiendo una nueva sociedad, armoniosa, todo bien. Emprendiendo también como un nuevo trabajo, porque cuando entramos a trabajar a un lugar nuevo, pues somos socios allí, ¿verdad? Nos van a pagar, nosotros vamos a poner nuestro conocimiento, hay una sociedad. Entonces, cuando se habla en sociedad, no necesariamente estamos hablando de una empresa, una compañía, pero sí las relaciones con las cuales nosotros son armoniosas para conseguir el marketing de lo que estamos haciendo, para conseguir promociones, para conseguir ventas. Hay armonía, hay conveniencia, las cosas te salen bien en el punto de vista de la economía. Y nuevas oportunidades. Vamos a continuar aquí para ver otro grupo de cartas, a ver qué más nos habla aquí el tarot. Vamos a hablar ahora un poquito del amor, el amor de Sagitario, qué pasa con el amor a los Sagitarianos. Esta carta que está aquí, que te salió, habla también mucho de la lucidez que debes de tener, Sagitario. Que tienes que tener tus ideas claras hacia dónde vas, para poder tomar las acciones apropiadas. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? En el amor, ay, como que estás cansado de las cosas y de las personas que has conocido hasta ahora. Estás fastidiado de las cosas. Estás un poco a veces preocupado también porque a veces tienes mucho que hacer y dices, bueno, voy a tener yo una relación si yo no tengo ni siquiera el tiempo para mí. Estás cansado y dices, y ves así como que ese momento no llega a aquellas personas que están buscando pareja. Hay un poco de cansancio, de hastío con relación al amor. Y también eso existe para las personas que están en pareja. Están como cansados de ciertas situaciones repetitivas. Están cansados de cómo están llevando sus vidas. Hay problemas por eso, pero, y que los tienen verdaderamente cansados, con insomnio, en fin. ¿Qué te puedo decir? Entonces, tienes que hacer así como un alto de conciencia. Si estás en pareja y estás trabajando tú más que la otra persona, pues tienes que sacar la banderita y decir, pare, stop, time out, lo que sea. Aquí tenemos que dividirnos las cosas, las cosas en el hogar, las cosas, las cargas hay que distribuirlas mejor porque no puede haber que una persona esté poniendo más energía que las demás personas que están dentro de una relación. Para los solteros, bueno, si tanto dependerá de cuánto tú deseas tener a una persona en tu vida o no tenerla o comprometerte más con las banalidades del mundo, con tu trabajo, con lo que sea. Y si realmente quieres, realmente quieres en una relación, que tener ese tiempo para compartir. Porque cuando uno tiene una relación con alguien nuevo o no nuevo, porque si esa relación se va a quedar permanente, pues nosotros tenemos que echarle agua a la matita todos los días, regarla, cuidarla, etc. Tenemos ese tiempo. Recuerden que no toda la gente vino a este planeta a tener una pareja. Muchas personas vienen a este mundo a realizar otro tipo de proyectos de vida. Pero ahí te lo dejo a ver cuál será el tuyo. Esta situación, realmente quieres a alguien en tu vida, tienes el tiempo, la dedicación, porque no es cuestión del amor, es un día, el fin de semana y el mes de enamoramiento y de los meses de noviazgo. Hay que estar serio. La carta del mundo. La carta del mundo te está hablando de un final y un nuevo comienzo. Y se repite. Fíjate que aquí te está hablando de que llega un final en una etapa, el fin de un problema, en un nuevo comienzo. Y te sale la misma carta del mundo ahora que está hablando de la misma circunstancia. Para algunos de ustedes, esta carta podría estar hablando de viajes. Podría estar hablando de un premio, de la solución de un problema difícil. Y esas cartas te salen en el amor. Así que muchos de ustedes podrán estar viajando, conocer personas realmente bien interesantes que le puedan dar apertura o que lo puedan hacer pensar de dejar atrás este cansancio y decir, bueno, esta persona vale la pena, vamos para adelante. Y en cuanto a las personas que ya están en pareja, en el amor, le están diciendo que tienen que tener una visión más amplia de lo que es el mundo de la pareja o de sus relaciones. Porque pueden estar planeando tener un viaje, pueden estar tratando de buscar soluciones a los problemas en una manera espiritual, para superar ciertas cosas. Como quiera que sea, aquí habla de un final. Un final no quiere decir terminar una relación, pero quiere decir que una relación pueda mejorar o pasar a un grado más profundo o se aclaran cosas, pero definitivamente hay un nuevo paso, una nueva vida, un nuevo momento, una nueva manera de ver las cosas, pero con éxito. O sea que está interesante esto. Y aquí tiene, imagínate, en el amor, el haz de copas. Esto dice que definitivamente a las personas que están solteras les llega un nuevo amor a su vida. A las personas que ya estén en pareja, ese amor puede ir en, bueno, puede mejorar, puede ser más maravilloso de lo que han tenido hasta ahora, pero también puede ser una buena noticia, algo que les cause una gran felicidad a ustedes y a su familia. ¡Qué maravilla! Carta buena que viene ahí, Sagitario, buena noticia. Y vamos a hacer unas conclusiones finales de estas cartas. Aquí hay un momento difícil que van a observar, a vivir, a ver que esto va a salir a varias personas, a varios signos, y yo pienso que tiene que ver con las cosas mundiales. Hay momentos de crisis, un momento en el cual nosotros tenemos que estar preparados en el sentido de tenerla endereza, de que todo tiene una solución, de no salir corriendo con miedo, con angustia, ni nada de eso. Hay un momento en el que la torre es una carta que habla de caos, algo que se destruye, pero para a su vez construir algo mejor. O sea que no debemos asustarnos a veces cuando estamos en caos. Hay que rehacer las cosas, sí hay que rehacer las cosas. Hay que aceptar cosas de golpe, aunque al principio no las veamos claras, pero a veces si aceptamos la voluntad divina de las cosas, se nos hace mejor el trayecto de esa crisis o de ese caos y lo podemos superar más rápidamente. Tienes aquí una reina de copas que está hablando de que tienes que traer en tu vida un poco la bondad, la dulzura, pero puede aparecer también esa persona que te ame con locura. Así que esa reina de copas también habla de amor, del nuevo comienzo, de la nueva vida. Y aquí tienes también un siete de copas. Y el siete de copas no es más que a veces fantaseas demasiado, que tienes que traer a tu mente la lucidez. Porque el siete de copas es que a veces te quedas en esos castillos en el aire y te confunde tu meta y tu objetivo. Así que sigue tu corazón, sigue tu intuición, pero tienes que tener un pie conectado en la tierra. Y una de las cosas más importantes para ti en este mes de agosto es tener claro tu meta y tu objetivo. Así que está bueno fantasear, pero uno tiene que decir también, bueno, que tanto lo que estoy pensando es posible de verdad o que puedo yo traer a tierra de verdad y hacer. No es que no lo puedas hacer todo, pero muchas veces se nos va demasiado lejos la imaginación y cosas hasta inalcanzables. Así que hay que poner los pies en la tierra. Pero definitivamente el universo es el límite, ¿verdad? Así que si puedes, pues hazlo. Bueno, y con esto me despido y recuerda de suscribirte, dar like y comentar. Gracias.